Diputada, hablando de rendición de cuentas, transparencia, sonó mucho en los medios, se documentaron casos incluso de desvíos de negocios al amparo del Congreso en que habrían incurrido empleados cercanos del ex coordinador del Congreso Ernesto Gil Elordi. ¿Encontró algo al respecto usted como coordinadora cuando llegó, detectó este tipo de anomalías o qué se está haciendo o se dio carpetazo por ser del mismo partido? Bueno, a ese respecto, los dos primeros años de la legislatura están sancionados por la Auditoría Superior, se hicieron en su momento las auditorías a las cuentas públicas y están sancionados los primeros dos años. ¿Cómo salieron? En lo que, hasta lo que yo conozco, no tuvieron observaciones. En lo demás, nosotros entramos con el proceso, en lo que a mí corresponde, de la entrega-recepción. Un proceso de entrega-recepción que sí he de decir, hemos hecho con toda puntualidad, porque sí es necesario recibir, cuando uno recibe una administración, sí hay que saber que recibe uno. Entonces, se ha hecho, se continúa, porque todavía no nos lo permite la ley tener una extensión del periodo. Estamos haciendo un proceso de entrega-recepción serio, revisando todo lo que tengamos que revisar. Como lo hubiera hecho yo, ahí hablo a título personal, de haber llegado a cualquier otro espacio. Habría hecho lo mismo. En los espacios que me ha tocado recibir, en algún momento lo he hecho de esa manera. Entonces, estamos en el proceso de entrega-recepción. Una vez concluido, yo podría tener ya un análisis específico de la condición en la que encuentro la administración del Congreso. No hay nada claro todavía. No hemos terminado el proceso de entrega-recepción. ¿Se va a castigar, si es que se detectan, como se están detectando en otras áreas del gobierno estatal, ¿se va a castigar a los responsables, diputada, o la insistencia que le diría yo? ¿O se va a papachar por ser del mismo partido? No pasa nada. No, yo considero que si hay algo que puede imputarse con toda la certeza y con toda la documentación específica para el caso, yo considero que en todos los casos se debe actuar conforme a la ley, lo que proceda, dependiendo de las condiciones. El reparto de comisiones en el Congreso, la oposición, como cada tres años, se manifestó en contra y dijo que el PRI se agandalló a todas las comisiones, las más importantes, diputada. ¿Por qué nunca vemos a la oposición encabezando gobernación, seguridad pública, hacienda? Bueno, el asunto de las comisiones, qué bueno que me preguntas, fue un ejercicio muy interesante y a pesar de lo que pudo haber ocurrido el día de la votación, en términos de la, sobre todo la respuesta del PRD, fue un trabajo de muchos días y de mucho diálogo con los grupos legislativos ahí representados. Evidentemente, la presencia del revolucionario institucional en el Congreso es mayor y tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? Bueno, que cuenta con la confianza de un mayor número de ciudadanos. Representa el partido a un mayor número de ciudadanos y entonces somos más diputados del PRI, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que en una condición de simples matemáticas, al ser matemáticamente más, evidentemente aparecimos en un número mayor de comisiones. Eso es absolutamente lógico. Por otra parte, pues evidentemente se procuró, en el diálogo, sobre todo con los coordinadores, se procuró tener consideraciones específicas para todos. Por eso se pidió, de acuerdo a la expertiz, de acuerdo al interés, de acuerdo a la preparación profesional, una lista de comisiones en las que se deseaba participar. Presidencias, una, dos, tres. ¿Por qué? Porque si todo el mundo quiere ser presidente de la misma comisión, eso no es posible, ¿verdad? Entonces, que se dieran opciones para presidir y para integrar. Yo le puedo asegurar, te puedo asegurar, que fue un ejercicio muy democrático, en el que si no se presidía una, se presidía otra de las de elección de los propios compañeros. Y, o si no se presidía, se participaba. Armar ese rompecabezas de 30 piezas con 30 comisiones y demás no fue sencillo, pero fue un ejercicio interesante y que estoy segura que el resultado fue muy bueno. Tan es así que acabamos de presenciar la instalación de las 30 comisiones, no sé si estuvieron ustedes por ahí presentes, en un excelente ánimo, con una condición de, incluso hasta de euforia por el trabajo que se inicia. Todos instalaron sus comisiones, todos los compañeros y compañeras expresaron su compromiso y su gusto por querer trabajar en la comisión que les corresponde, sí, de alguna manera, pero lo dije muchas veces y lo dijeron también ellos, que de ninguna manera limita la participación. Todos podemos, en un momento dado, hacer propuestas, iniciativas que estén relacionadas con las comisiones en las que participamos o no. No limita para nada la participación del diputado o la diputada. La instalación de las comisiones fue muy buena, muy bonita, todo el mundo contento y ahí se puede ver entonces que efectivamente hubo diálogo, hubo cabildeo y que hubo atención a las inquietudes o deseos de los compañeros y de las compañeras. Diputada, permítame citar textualmente al diputado de Morena que dijo, nos dejaron las obras. Así va a ser para la oposición, van a dejar las obras que hay en el Congreso, van a hacer las obras para la oposición. No, mire, yo respeto mucho la expresión utilizada por el diputado Efraín Salazar, pero quiero decirle que el diputado votó la propuesta a favor en la Junta de Gobierno y votó la propuesta a favor en el Pleno. Entonces, eso quiere decir que evidentemente hubo diálogo y hubo concertación. Entonces, si después… O sea, por abajo negocian, pero en la tribuna se hacen los críticos. Bueno, yo quisiera creer que a lo mejor cambia de opinión en algún momento, pero lo que cuenta, digo con todo respeto, está puesto en el diario de los debates del Congreso y está el voto a favor en ambas sesiones de cabildo. Gracias. 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 Gracias.